El príncipe y el gigante Hace mucho tiempo reinaba en un país lejano un rey que tenía tres hijos, Manuel, Samuel y Fidel. Un día comenzó a sonar una música tan hermosa que el rey prometió dar la mitad del reino a aquel de sus hijos que descubriera de dónde venía esa música. Los tres hermanos se pusieron en camino y descubrieron que la música salía de un pozo muy profundo. El más pequeño de los hermanos, Fidel, se descolgó por una soga que estaba sujeta por los dos hermanos. Cuando llegó al fondo, caminó por un túnel hasta que se hizo de noche. Sus dos hermanos, viendo que Fidel no volvía, regresaron a palacio y le abandonaron a su suerte. Fidel divisó a lo lejos una luz que procedía de una cabaña. Se acercó a ella y vio a un hombre muy viejo sentado a la puerta. ¿Podría decirme de dónde viene esta música tan hermosa? La verdad es que no lo sé. Al final del túnel no vive nadie más, excepto un gigante muy fiero. Si yo fuera tú, no me acercaría a sus dominios. No tengo miedo. Entonces sigue adelante y encontrarás un caballo. Si logras montarlo, te llevará a donde sale la música. Pero ten mucho cuidado con el gigante. Así sucedió. Fidel montó el caballo hasta que llegaron a un hermoso jardín lleno de flores, fuentes y estatuas. Entonces el caballo se detuvo y le dijo... Ya no puedo acercarme más al lugar de donde viene la música. Fidel se apeó del caballo y caminó hasta que llegó a un palacio enorme de donde procedía la música. Sigilosamente se adentró por los pasillos hasta que llegó a un salón en cuyo centro una hermosa muchacha tocaba el arpa. Cuando la joven vio a Fidel, dejó de tocar. No, no te detengas. Es la música más hermosa que he escuchado en toda mi vida. En realidad, no toco por gusto, sino por culpa de un hechizo. Soy princesa de un reino lejano y caí prisionera del gigante que vive en este palacio. Él me hechizó para que toque sin parar día y noche. Y solo podré salir de aquí cuando se rompa el maleficio. Dime, ¿qué de hacer para rescatarte? El gigante querrá jugar contigo al escondite. De repente, una mano enorme agarró a Fidel y lo levantó por los aires. ¡Vaya, vaya! Seguro que este jovenzuelo ha venido a rescatar a la princesa. Pues bien, jugaremos a un juego muy divertido. Durante tres días seguidos, voy a esconderme. Y si no eres lo bastante listo para encontrarme, te asaré y me daré una buena comilona a tu costa. Pero si me encuentras, te daré una segunda oportunidad. Tú te esconderás. Y si te encuentro, te arrancaré la piel a tiras y te asaré y te devoraré. En cuanto el gigante se marchó, Fidel salió del palacio y volvió junto a su caballo. A la mañana siguiente, lo despertaron los gritos del gigante. Ven aquí, jovenzuelo, y encuéntrame si puedes. Entonces, el caballo le susurró a Fidel. Búscalo en la copa de aquel árbol tan alto. Fidel trepó al árbol y allí encontró escondido al gigante que bramaba de rabia al sentirse descubierto. Hoy me has encontrado, pero mañana no te será tan fácil. A la mañana siguiente, cuando Fidel y su caballo se despertaron, este le dijo. En el jardín que hay detrás del palacio verás una pelota. Dale una patada tan fuerte como puedas y volverás a vencer al gigante. Cuando Fidel encontró la pelota, le dio una patada tan fuerte que la reventó. Del interior salió su descomunal cuerpo girando por el aire como una peonza. Hasta que se pegó un gran batacazo contra el suelo. Bueno, hoy has ganado tú, pero mañana no tendrás tanta suerte. A la mañana siguiente, Fidel le preguntó al caballo dónde se escondería el gigante aquel día. A lo que el caballo respondió. Entra en el palacio y pregúntaselo a la princesa. Pero has de hacerlo por señas para que el gigante no te oiga. Fidel entró en el salón del palacio y encontró a la princesa tocando como siempre. Le preguntó por señas dónde estaba el gigante y ella le señaló el anillo que llevaba en el dedo corazón. Entonces Fidel lanzó el anillo al fuego y sonó un horrible alarido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Está bien, jovenzuelo, me has encontrado las tres veces, pero a partir de mañana serás tú quien se esconda y yo el que te busque. Fidel estaba muy preocupado y así se lo hizo saber a su caballo. Ahora sí que estoy en un buen aprieto. ¿Cómo voy a encontrar un buen lugar donde ocultarme? Yo te diré dónde debes esconderte. Arráncame un pelo de la cola y métete en el agujerito que queda al sacarlo. El gigante no logró dar con él en todo el día y al llegar la noche bramaba de rabia. Hoy te has salido con la tuya, pero mañana no tendrás tanta suerte. Durante los dos días siguientes Fidel se escondió el primero en el agujerito que quedaba en la herradura del caballo al sacarle un clavo. Y tampoco el gigante lo encontró. El segundo día se ocultó en el agujero que quedaba en la encía del caballo después de retirarle un diente. Y tampoco lo encontró. Aquella noche Fidel abandonó su escondita y corrió a buscar a la princesa. La muchacha había dejado de tocar el arpa y dijo loca de alegría. Has roto el hechizo, Fidel. Has vencido al gigante seis veces y has recobrado mi libertad. Fidel se acercó al caballo, le acarició sus rubias crines y le dijo ¿Te importaría acompañarnos hasta el palacio de mi padre? Allí no te faltará la comida. Será todo un placer. A fin de cuentas, aquí ya no pinto nada. Así que Fidel y la princesa montaron en el caballo, entraron en el túnel y llegaron hasta el palacio del rey. Cuando el padre de Fidel conoció la historia, dijo con gran alegría Hijo mío, has cumplido la misión que te encomendé. Así que de hoy en adelante la mitad de mi reino será tuyo. Fidel y la princesa se casaron aquel mismo día. Fidel y la princesa se casaron aquel mismo día. Fidel y la princesa del rey. Fidel y la princesa se bodan tan grande. Fidel y la princesa se coge. Fidel y la princesa sea donde se va a.